Gracias, buenas tardes. El presidente Luis Abinader designó un nuevo director general de manera interina a la Corporación de Acueducto Alcantarillado de Moca, Coramoca. Esa designación ha sido catalogada de ilegal por el licenciado Manuel Grullón. Mediante el decreto 404-20, el presidente Luis Abinader designó a Reynaldo Méndez Sandy como director interino de la Corporación de Acueducto Alcantarillado de Moca, Coramoca, a juicio del abogado Manuel Grullón. Esta designación viola la ley 89-97. La ley en su artículo 8 que establece que el director debe ser ingeniero, preferiblemente sanitario y evidentemente que su designación, claro, de manera interina, viola la ley. Mientras que residentes en este municipio esperan que las nuevas autoridades de Coramoca ordenen una auditoría a la pasada gestión. Deben ser auditadas y supervisadas por ley. El presidente Luis Abinader y los demás dirigentes del PRM se pasaron hablando de transparencia, entonces lo más correcto es que se hagan auditoría. Todas las instituciones donde se manejan recursos deben ser auditadas. Hasta el momento es la información que manejan desde Espaillat. Ahora damos paso a nuestro compañero Welling Valenzuela a la provincia de La Vega.